Este martes Descubrí dónde está el señor Berg ¿Dónde está, atorado en el tráfico? Está con la señora Onem ¿Qué está haciendo con ella? Comenzó a trabajar ahí Tú comenzaste esta guerra, Onem Voy a renunciar No puedes abandonarme en este periodo tan crítico Lo siento, señor Onem, pero Hoy Kun me ofreció estar en su equipo Amar es primavera De lunes a viernes, 14 horas Por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT